¡Suscríbete al canal! La tienda, cuando me devolví, me devolvió y... Está bien, señora Claudia, está bien que usted haya hecho esto de venir a denunciar, para poder iniciar un proceso jurídico con respecto a eso, y es lo mejor que podemos hacer, porque la comunidad tiene que enterarse sobre esto, mucha gente le debe venir a denunciar este tipo de maltratos. ¡Suscríbete al canal!